Este miércoles Rafael Mea Vitali, jugador que en estos momentos pertenece a Metropolitano, se retira del fútbol luego de 23 años de una gran y fructífera carrera dentro de esta disciplina. Rafael Mea Vitali estará jugando en el partido en el que el cuadro Violeta estará enfrentando en el estadio Brigid Viriarte a las 4 de la tarde a Carabobo. Un partido fundamental para el conjunto que dirige Hugo Sabarese, ya que busca meterse entre los 8 grandes de la pre-sudamericana. Un encuentro vital para el equipo Violeta y que tendrá el retiro de un grande, Rafael Mea Vitali. Rafael Mea Vitali, háblanos sobre un poco lo que va a sentir o lo que se prepara para este retiro luego de 23 años de fructífera carrera. Ya es una decisión tomada hace algún tiempo, desde que comenzó la temporada, es una fiesta para mí. Si sin duda alguna va a sentir, sienta nostalgia, sienta tristeza cuando se alce la pantalla y vea mi número para salir del terreno de juego. Pero satisfecho de la labor cumplida, creo que di todo lo mejor de mí, vi todo lo honesto, responsable y sincero que pude ser durante todos estos años. Ayudé a quien estuvo, a quien estuvo me alcance y quiero lo mejor para este club metropolitano que me estoy agradecido, me dio las puertas de seguir jugando, de poder retirarme en esta institución y ahora formar parte desde otro punto de vista en la oficina. Y necesitamos esos tres puntos para los objetivos del club, para estar allí cerca de la Liguilla Presura Americana y es lo más importante deportivamente hablando. Sin embargo, le agradezco a todos y a cada uno de mis amigos, compañeros, familiares, a ustedes, a la prensa por estar siempre allí, por recordarme cuando las cosas no iban bien y por estar allí también cuando las cosas iban bien. Y de verdad que me siento tranquilo, me siento tranquilo en este momento, contento y, como te digo, satisfecho de la labor cumplida. ¿El futuro? Bueno, sin embargo, ya tengo un año trabajando, haciendo las dos cosas, en la parte deportiva y en la parte gerencial. Esperemos que llegue el mes de junio y, bueno, se le habrán de proyectos futuros dentro de la institución. Me gustaría seguir ayudando a la institución en la parte gerencial, pero todo va a depender de lo que se acuerde en la parte directiva. La verdad que estoy muy agradecido con ellos, con los dueños, en la oficina, con la gente administrativa y creo que tenemos mucho por hacer en este fútbol, mucho por hacer en este equipo para llegarlo a un sitial grande donde se merece y todo ese proyecto que el Metropolitano tiene de base se logre consolidar. ¡Gracias!